Ahí Danizar ha explicado en su cuenta de Instagram por qué ha pasado de ser uno de los rostros más populares de Mediaset a desaparecer de la televisión. La ex concursante de Gran Hermano aclararía de este modo las razones después de verse en una publicación del diario El Español en la que se hablaba de su sorprendente cambio de rol. No estoy vetada, comenzaría exponiendo para dejar claro por qué ya no aparecía ni en Telecinco ni en ninguna otra cadena del grupo dirigido por Paolo Basile. Sencillamente trabajo por dinero y ahora mismo los cachés que pagan en Mediaset son irrisorios y lo aceptan toda esta panda de peleles que trabajan prácticamente sin cobrar. Solo por dejarse ver y así poder decir trabajo en TV, escribió en su post. Ahí Danizar abundó en su explicación sobre su ausencia de la tele, dirigiéndose incluso a El Español. Yo entiendo que trabajar es sinónimo de ganar dinero para poder vivir como una merece, pero agradecería a este periódico tan fantástico que rectifiquéis, señaló. Ver esta publicación en Instagram la ex-televisiva también dejó un recado a los que ahora ocupan su puesto, porque en la tele existen dos tipos de trabajadores, los yonquis de la TV que trabajan aún sin cobrar o cobrando migajas y los que trabajamos por hacer millonarias a las cadenas y hacernos millonarios nosotros. Ni más ni menos, almohadilla adorró mi vida, tanjaría la que fuera uno de los mayores reclamos de Mediaset. Gracias. 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 Gracias.